Muchas gracias, doctora Lomía. Antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, me vuelvo a parar, quisiera despedir a nuestro grupo técnico presentándolos en lo individual y pediéndoles si son tan amables de pasar a continuar las labores, dado que esto no para y está reunido todo el grupo del comando operativo. Está la doctora Ana de la Garza, a quien ya conocen, es directora de investigación operativa epidemiológica. El doctor Cristian Zaragoza, epidemiólogo también, la doctora además es doctora en salud pública. El doctor Cristian Zaragoza, quien es especialista médico, especialista en epidemiología, director de información epidemiológica. El doctor Ruy López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, quien es doctor en epidemiología, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. El teniente Víctor Gómez Bocanegra, quien es jefe de epidemiología de la Secretaría de Marina. La doctora Concepción Grajales Muñiz, quien es la coordinadora de vigilancia epidemiológica del Instituto Mexicano de Seguro Social, también médica especialista en epidemiología. El doctor Víctor Hugo Jaburto, quien es investigador nacional nivel 3, es epidemiólogo, doctor en epidemiología y es el director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. El doctor Mauricio Hernández Ávila, quien es investigador nacional nivel 3, doctor en epidemiología y director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Atrás, la doctora Alexe de la Torre Rosas, quien es directora general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Zida, es médica internista, médica especialista en infectología y además maestra en salud pública y epidemiología. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, quien es director general de promoción de la salud y además es médico especialista en epidemiología. La doctora Celia Puche Aranda, quien es directora del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, es también investigadora nacional nivel 2 y expresidenta de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Y la doctora Espitia, quien es médica especialista en neumología del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado y además es doctora en políticas públicas de salud. Este es parte de nuestro grupo técnico, trajimos a algunos de ellos que son muy representativos de los liderazgos del grupo científico y técnico. Allá en el comando operativo están reunidos muchos más y les pido respetuosamente si pueden retirarse para continuar con las labores mientras termina la conferencia de prensa. Muchas gracias. Ahora sí, abrimos a preguntas y respuestas. Tratemos de ser concretos y ordenados, por favor. Vamos a empezar por la primera fila, los cuatro en la primera fila y nos seguimos en la siguiente fila. Por favor. Quiero preguntarles, hoy informó el gobernador de Hidalgo que dio positivo al coronavirus. El 18 de marzo estuvo presente en una conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿El presidente se va a hacer una prueba de coronavirus o va a tomar algunas medidas como de aislamiento o de prevención? No, no aplica porque el periodo relevante de contagiosidad empieza en el caso de la persona afectada en el momento en que empieza a desarrollar síntomas. La probabilidad de que una persona en el periodo previo a los síntomas, es decir, el periodo de incubación, sea contagioso es muy bajo y además hacer la prueba en una persona cualquiera, sea el presidente o sea cualquier otro ser humano, tiene un rendimiento muy bajo en la medida en que la persona sea asintomática. Desde luego, si fuera el caso que el licenciado López Obrador tuviera síntomas, sería atendido como corresponde a cualquier otro ser humano. Pero esto pasó la semana pasada, o sea, dentro de 14 días que a veces se recomiendan. De todas formas, no es necesario. Insisto, las pruebas se hacen para verificar el estado de una persona enferma, hacerlas simplemente como una medida de precaución, no tiene una indicación médica. ¿Y si desarrollara síntomas? Se procederá conforme a la ciencia médica. Gracias. Por favor, el compañero de aquí. Gracias, Poncho Gutiérrez, de SDP Noticias y Multimedios. Nada más para aterrizar las cifras, porque noticieros han manejado que siete de cada diez mexicanos se van a enfermar y si hacemos las cuentas hablamos de millones de muertes. ¿Nos podría dar un estimado de cuántos fallecimientos habrá, decenas, miles o millones, digo, para tranquilizar a la gente, por favor? Con mucho gusto. Lo hemos explicado que con base en distintos ejercicios técnicos, científicos de modelación matemática, algunos los hemos hecho nosotros como gobierno, varios otros los han hecho entidades académicas. Y lo muy interesante y reconfortante es que estas estimaciones son coincidentes. Esto no es tranquilizador en el sentido de que nos pinta un panorama importante de atender y por eso reiteramos en este momento, no podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública. Por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país. Respecto a la cantidad de casos, se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho en otros países, por ejemplo, la canciller alemana Ángela Merkel, tenemos que distinguir claramente la diferencia entre infección y enfermedad. Infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados, pero eso no quiere decir enfermedad, eso debe de quedar muy claro. Claro, infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80 por ciento. Pero en cifras aterrizadas. Esto quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vamos en algún momento a lo largo de esta epidemia, y esta epidemia puede ser larga, como lo hemos dicho, larga, podemos llegar a estar infectados. Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave y desafortunadamente la cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios que sólo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas y que de los que estén infectados, ocho de cada diez van a tener una enfermedad leve, más o menos uno a dos de cada diez van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados y menos del el cinco al seis por ciento van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor. Doctor, gracias. Subsecretario, dos preguntas concretas. Ha habido publicaciones respecto a las modificaciones de las cifras de fallecimientos por neumonía en México. Se ha dicho que habrían aumentado el número de casos en años anteriores para que la gente que desafortunadamente muere por COVID se cuente como neumonía y de esta forma se altere el promedio comparativo. ¿Es así o no es así? Necesitamos claridad en estos momentos, sobre todo ante el anuncio que nos hace. ¿Cuáles serían entonces, si no es así, estas cifras de 2018, 2019 y 2020 para tener muy claro cuántos mueren por neumonía y cuántos por COVID? Y lo segundo sería si se tiene la certeza de que las muertes que le han reportado o que les han reportado por neumonía no son realmente por COVID y en qué se basaría esa certeza científicamente hablando, si nos puede hacer favor de responder. Con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Gracias, porque es muy importante para disipar campañas de desinformación deliberadas que han existido, específicamente la que ocurrió en las últimas 24 horas, en donde se empezó a inflar sin ninguna base de evidencia, sin ninguna base de evidencia, la falsa idea, aquí le estoy respondiendo, la falsa idea de que el gobierno intenta modificar las cifras de neumonía o de cualquier otro padecimiento para ocultar la importancia de COVID, la falsa idea. Estas gráficas, me paro nuevamente, se llaman canal endémico. El canal endémico es una gráfica que utilizamos en epidemiología desde hace muchísimos años, es parte sustancial del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que representa lo que ha ocurrido en los últimos siete años y lo que está ocurriendo en el año presente y se va actualizando semana tras semana con la notificación de casos que proviene de más de 26 mil unidades de atención de salud de primero, segundo o tercer nivel, que representa la totalidad del Sistema Nacional de Salud y que están obligadas, de acuerdo a la Ley General de Salud, a notificar distintos padecimientos, en este caso neumonías y bronconeumonías. Lo que se ve en la gráfica, para que todos lo tengamos claro, en la progresión de las semanas de todo un año, desde la semana 1 hasta la semana 52, el número de casos registrados de neumonías y bronconeumonías. Y esta es la gráfica nacional y trajimos la de tres estados, tenemos por supuesto la de 32 estados, también tenemos la de todos los municipios y las jurisdicciones. Esta es la nacional y voy a mostrar la de tres estados que fueron involucrados en esta campaña de desinformación que no tiene base de evidencia. Lo que se ve finalmente en los colores es cómo se ha comportado la notificación de neumonías y bronconeumonías en los últimos siete años. Esto es el percentil 25, es decir, una cuarta parte de los siete años existentes ha tenido esta cantidad de neumonías, bronconeumonías. Lo que está en la parte amarilla es lo que hay entre el 25 por ciento y el 50 por ciento de los números registrados en los últimos siete años. Finalmente, lo que está en la parte alta de la zona amarilla y la parte alta de la zona roja es lo que representa entre el 50 por ciento y el 75 por ciento de lo ocurrido en los últimos siete años. Y por último, la línea azul representa 2020, son los registros en tiempo real, semana por semana, que generan 26 mil unidades de salud. Este registro, tal como se registra, se representa aquí y lo que se puede ver es la cantidad de neumonías y bronconeumonías a nivel nacional comparadas con lo ocurrido en los siete años anteriores. Y podemos ver que se encuentra dentro de lo esperado, de hecho por debajo de la cantidad esperada en el 25 por ciento de los números, desde el inicio del año y hasta el momento actual. En las siguientes tres es el mismo tipo de gráfica, pero representa tres estados de la República, Jalisco y podemos ver que al inicio del año hubo un incremento, estamos hablando de la semana cuatro, esto es al final de enero y hay un pequeño incremento en el número de casos de neumonía que posteriormente tiene este comportamiento. En la siguiente es el caso de Nuevo León, donde tenemos este mismo comportamiento alrededor del 25 al 50 por ciento de lo que ha ocurrido en los últimos años y en la última el Estado de México, en donde tenemos esta existencia de casos que después fue descendiendo. Cierro diciendo, lo que ocurrió al inicio del año todavía representa el comportamiento de la temporada de influenza, la influenza ocurre todos los años entre octubre y marzo y entre octubre y marzo la influenza es una de las enfermedades, posiblemente la principal causante de neumonías, bronconeumonías, tanto en casos como en defunciones. Discúlpenme nada más la insistencia, entonces ¿tienen la certeza de lo que les reportan como neumonía es fallecimiento por neumonía y lo que es COVID o fallecimiento por COVID es así? COVID es una enfermedad que tiene tres presentaciones, leve, que no tiene neumonía, moderada, que pudiera tener neumonía o ser una inflamación del árbol bronquial y grave, donde clásicamente hay daño pulmonar agudo y neumonía. Por decirlo de otra manera, COVID es parte del mundo de las neumonías y por eso monitoreamos también esto, porque esto puede ser una señal indirecta de la existencia anormal de COVID. A lo largo del año y a lo largo de las semanas vamos a estar compartiendo estas curvas, ya que hoy se las presentamos, porque son uno de los siete componentes de la vigilancia integrada de la epidemia de COVID. Entonces, la respuesta es clara, sí, efectivamente, las señales del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica consistentemente muestran que la idea de que hay un exceso de neumonías atípicas es falsa y de que no corresponde con el comportamiento de COVID. Y nada más discúlpeme el atrevimiento y el aprovechar, pero para que me quede claro y poder transmitirlo así, es que la neumonía a lo mejor podría ser una complicación de alguien que padece COVID. Así lo he dicho, la neumonía es una de las manifestaciones clínicas que ocurrirá en el cinco por ciento aproximadamente o en promedio cinco por ciento de las personas que tengan COVID. ¿Y la tabla de fallecimientos aparecería como muerte por neumonía o muerte por COVID? Aparecería como muerte por COVID, por supuesto. Gracias, muy amable. De este lado, doctor Gatell, canciller, buenas noches también a la mesa. Carlos Guzmán de Abanoticias, tres preguntas muy rápidas. La primera, si nos puede decir si este llamado que hace a quedarse en casa por un mes va a implicar el mover la fecha de regreso posible de los niños a la escuela que estaba planteada para el 20 de abril. La segunda, que nos hable un poquito de la cuestión, números de cómo va el reclutamiento de médicos, especialistas e enfermeras. Y si en dado caso de que no se cumpla el número de especialistas, se puede abrir a enfermeras generales, a otro tipo de especialistas para poder cubrir y capacitarlas antes de que comience todo esto. Y para el canciller Marcelo Ebrard, si nos puede hablar un poquito de cómo va la cuestión de repatriado, especialmente del caso de una peruana que está… bueno, una mexicana que está en Perú y también de los argentinos. Muchas gracias. Sus preguntas también son muy valiosas. Sobre el reclutamiento de personal médico, este continúa, este forma parte de la convocatoria inicial que ya estaba abierta para reclutar personal médico para el bienestar. En este caso la hemos enfocado mayormente a las especialidades médicas relevantes para la atención de COVID. Hasta el momento tenemos un progreso importante, donde ha habido cerca de dos mil quinientas presentaciones, es decir, personas especialistas en los campos relevantes que se han sumado a la convocatoria. No todos pueden ser incorporados debido a que los perfiles profesionales pudieran no ser los adecuados y estaremos anunciando, conforme ya se vayan concretando este reclutamiento. En el caso de la movilidad de la fecha… Muchas gracias también por eso. En fecha muy próxima, regreso a un asunto que ya conocen, pero para que todos lo tengan presente. El Consejo de Salubridad General desde el 19 de marzo se declaró en sesión permanente. Esto lo que nos permite es tener una agilidad inmediata para la convocatoria del consejo y que el consejo pueda ir revisando las decisiones mayores sobre las intervenciones de salud pública. En este momento, y para que lo recuerde la población, la medida masiva de distanciamiento social que se puede resumir con quédate en casa, quédate en casa, es del 23 de marzo y hasta el 19 de abril. Sin embargo, como muy abstinadamente usted señala, la medida puede estar sujeta a revisión para su ampliación, pero de momento no se ha tomado esa decisión, de momento está sujeta a una deliberación muy próxima del Consejo de Salubridad General. Si así se decidiera, lo anunciaremos oportunamente.